Cuando haces una carrera con tu amigo ¡Eh! ¡Eh! ¡Una pista de balicismo! Mira, ¿ves a ese? Sí Pues yo le gano ¿Qué has dicho? Eh, nada, nada Uy, uy, uy Pues una carrera Vale, venga Pedro, ¿sabes quién es? No Es Adrián Ben, campeón de Europa ¿Sabes qué? ¿Qué? Me da pela 100 metros Venga, va Vaya paliza le va a dar ¡Ya! ¡Madre mía! ¡Espera! ¿Qué? Que me rindo, bien jugado Miguel, tú contra mí Yo no... ¡Que sí, tú contra mí! Vale, vale Venga, pues os doy ya la salida No, no, la digo yo No, no, tú no, que haces trampas Está bien Tres, dos, uno ¡Ya! ¡Eh! ¡Has empezado antes! ¿Pero qué dices? Eh, yo no juego con vosotros Me voy a casa Tu casa está para el otro lado Es verdad